Libra, comenzó el mes de septiembre y estos son tus números de la suerte, 21, 03 y 12. Te dejo también un numerito de tres cifras, 111. El día de la suerte esta semana será el martes. La mejor hora para realizar apuestas, 9 de la noche, 21 horas. Tu color del éxito será el color marrón. Y tu mantra, tu oración personal para esta semana es la siguiente. El equilibrio será el principio de una vida llena de logros y nuevos inicios. Estos números de la suerte, esta información y el horóscopo que te dejo a continuación son válidos desde el primero de septiembre y hasta el día 8 de septiembre. En el amor todo comienza a acomodarse a tu favor. Si había peleas, conflictos, desarmonía, inestabilidad. Si sentías que tal vez se podía producir una separación, si había cierto distanciamiento o frialdad, ahora todo parece comenzar a marchar. Hay posibilidades de embarazo, hay posibilidades de compromiso o de casamiento, hay posibilidades de conseguir la casa propia, hay posibilidades de irse a vivir junto. Muchas buenas vibraciones. Todo comienza a equilibrarse en tu vida amorosa y sentimental. Si estás solo o sola, si estás soltero, puede que aparezca esa persona que tanto estás buscando y deseando, esa persona con la que vas a formar tu familia. En el dinero, las deudas parecen comenzar a desaparecer, los vaivenes económicos, los excesos de gastos innecesarios comienzan a alejarse y comenzás a sentir ahora los pies sobre la tierra. Comenzás a sentir estabilidad. La sensación de pobreza, de carencia, de falta comienza a desaparecer. Todo comienza a fluir de una forma más armoniosa y equilibrada y eso atraerá un sinfín de bendiciones a nivel económico y a nivel laboral. En la salud, como te dije anteriormente, posibilidad de fertilidad, de embarazo, algo nuevo que comienza a nivel de la salud, tal vez inicies una dieta, tal vez un plan de ejercicio, una rutina, tal vez vayas al gimnasio, vas a comenzar a cuidarte más y mejor, vas a comenzar a tener esta semana más conciencia sobre tu cuerpo y sobre el cuidado de tu cuerpo. La forma en la que te alimentas, vienen muchas buenas vibraciones a nivel de la salud.